El Hospital Local de Yotoco invita a toda la comunidad mayor de 50 años a que se acerque al Parque Recreacional los días 4 y 5 de junio. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde estamos aplicando la vacunación COVID. Aplica para todas las EPS. Tu salud nos une. Aplica para todas las EPS.